Penales en el primer partido de los cuartos de final de Copa Argentina entre Argentinos Junior y Defensa y Justicia. Nadie se esperaba penales, ¿no? Digo, porque en los anteriores partidos no hubo penales en casi ningún partido, ¿no? Pero bueno, un estrés por mañana, pero no importa. Vamos a ver cómo siguen los penales. Bueno, fuerte al medio, clásico, la que casi no falla. Bien, bien pateado. Siento que tomó mucha carrera. Arriesgado. Y bueno, esa fue al medio, pero abajo y no fue fuerte para nada, se la atajó. Y bueno, si el otro estuvo muy cerca de que pasara, este la mandó a Narnia. Mamita. Estoy teniendo demasiados déjà vu, es como que se quieren copiar la pateada anterior. Y bueno, el ruso Rodríguez es un arquerazo. Está difícil para Defensa y Justicia, te digo. Bueno, si convierte argentino, pasa. El tema es que la figura del partido patea y no es buen augurio siempre eso, ¿eh? Río Villano. Río Villano. Ese. Cuando sos figura del partido, siempre, generalmente, suele pasar que rase el penal. Es esa mística del fútbol. Un ex-Boca que no sabe patear penales. Oh my God. Lo va a patear el ruso Rodríguez, para mí lo hace. Y pasa, argentino. Mirá cómo pateó el ruso Rodríguez el penal. Chapo. ¡Gracias!